Cuando el tiempo y la distancia hayan borrado los recuerdos de tu maldito querer hasta mi alma otro querer habrá llegado con sus besos mi jardín aflorece pero no será lo mismo vida si supiera lo triste que es vivir sin tu amor vuelve a mi vuelve ya que no puedo sin tu dulce querer creo que voy a morir si no vuelves a mi corazón vuelve ya a mi aunque no quieras volver quiero que sepas muy bien que te quiero que te adoro más mucho más mucho más vuelve a mi que te adoro más que te adoro más